La situación es que los chicos están varados, no hay pase, por favor, yo solicito que a todas las entidades, al gobierno regional de Junín, de Huancabelica, por favor nos puedan ayudar, nosotros como padres estamos desesperados, sin saber poder qué hacer, cómo ayudar a los chicos, están varados, han pernotado en el carro, en el bus, solos, son chicos menores de edad en su gran mayoría. Vamos inmediatamente con la señora, va a comunicar con la señora Patricia Corilloclia, ella es madre de jóvenes que están varados en Huancabelica, quisiera que nos cuente cuál es exactamente la situación, señora Patricia, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días, señora Patricia, cuéntenos qué es lo que ha pasado con sus hijos, cuál es la situación en la que están. Ay, ya, este, buenos días, este, la situación es que los chicos están varados, no hay pase, por favor, yo solicito que a todas las entidades, al gobierno regional de Junín, de Huancabelica, por favor nos puedan ayudar, nosotros como padres estamos desesperados, sin saber poder qué hacer, cómo ayudar a los chicos, están varados, han pernotado en el carro, en el bus, solos, son chicos menores de edad, en su gran mayoría. No, 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 no hay un responsable que nos pueda dar la cara, o pueda ir y viajar para el alcance, tranquilizarlos, estamos de verdad desesperados, acá los papás, sin saberlo, sin poder hacer nada. Por favor, yo le pido que nos ayuden, que nos ayuden a que los chicos puedan, pues, este, volver a casa tranquilos y sanos, están ya dos días, están ahí, no hay pase, están a la espera, pues, que va a ser río, ¿no? Ese río Mantaro, pero hasta ahora no tenemos nada, están ellos prácticamente en un lugar desolado, donde ya ha habido, este, situaciones incluso que han, este, asaltado, los chicos se encuentran de verdad desesperados. ¿Cómo hacen, cómo hacen, señora, para tomar agua, para comer, cómo, cómo está haciendo para, están haciendo para sostenerse ya dos días, por lo que usted cuenta? Están, este, o menos han viajado personas, este, papás, ¿no?, que son tres, cuatro papás, incluido ahí el director de la asociación, entonces ellos son de una u otra manera, están viendo, de ver cómo, cómo estar, cómo, cómo comer, darles algo por ahí, pero ya son ya dos días y nadie, nadie de la región Junín, de la gobernación, nadie se hace presente, nadie va, este, nadie se ha dignado en decir, ¿sabes qué?, estamos acá, los hemos llevado y nosotros los traemos, ¿no?, estamos, este, de verdad, solicitamos ayuda, que por favor nos puedan ayudar. Sí, pero por supuesto, por supuesto, vamos a, a, a estar atentos, señora Patricia, y a, y a reclamar desde acá que las autoridades actúen de inmediato, ¿no?, para, para trasladar a estos chicos. ¿Cuántos son en total, señora Patricia? Este, este, son aproximadamente de cuarenta chicos. Y, y usted nos dice, este viaje, ¿quién lo organizó? ¿Por quién fue organizado el viaje? Este, es un concurso que hacen en Apuriman, el Acu Tunzu y algo así, este, los han llevado, pues, de acá del, del gobierno regional de Junín, y entre esto, este, ellos prometieron que iban a cubrir todos los gastos que se ocasionaban, porque tenemos, teniendo en consideración que su gran mayoría son niños, son menores de edad, todos. Entonces, este, ellos son los que los han llevado y la persona encargada que tenía que llevarlos no ha viajado con ellos. Entonces, les han mandado con dos personas que desconocen, que no, no saben con quién comunicarse, no tienen experiencia de haber llevado, pues, este, llevar a los chicos y todos los gastos que se ocasionan en ellos, ¿no?, entre eso el alojamiento y todo. Claro, estoy viendo que esto ocurre en Churcampa, ¿no es cierto? Ellos ahorita ya están de regreso, están en, en, en Acoria. En Acoria. Es ahí donde no, no hay paz, no pueden, no pueden avanzar. ¿Qué, qué situación, señora Patricia? Le agradezco mucho por la información y de acá hacemos una invocación a las autoridades responsables a que se hagan cargo de estos chicos, ¿no? O sea, en primer lugar, a atenderlos, ¿no?, a atenderlos en todas las necesidades más urgentes que tengan y, por supuesto, a resolver estos problemas que son, además, todos previsibles. A esto, o sea, que es una novedad que llueve, sube el nivel del río, o sea, se desborda casi siempre en las mismas zonas, los huaycos son en los mismos lugares, los puentes que colapsan son los mismos de todos los años. En fin. Muchas gracias y mucha suerte, señora Patricia. Vamos a estar atentos a que esto se resuelva lo antes posible.